El Señor, el Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén. El Señor es, que con los cielos reinará, no siempre amén.